El 8 de abril es mañana, vamos a celebrar el Día del Niño en las instalaciones del Parque Ximbal. Este evento va a tener inicio a partir de las 16 horas o de 16 a 20, 30 horas. Desde que el niño ingrese al parque ya entra a actividades de Día del Niño. Van a haber una serie de stands a todo lo largo del inmueble o del parque en el cual habrán personajes, habrán targas, habrán juegos que estarán interactuando con los niños de alguna manera arbitraria y libre, como ellos consideren, independientemente de los stands donde ellos pudieran estar. Los stands van a estar los personajes de Cricri, de princesitas, voy a tener notargas, de compañeros también de otras dependencias que colaboran con nosotros y también van a traer sus notargas o mascotas como las conocemos. Se va a presentar un pequeño show, va a haber un pequeño espectáculo de niños, hecho por niños, un espectáculo también de personajes, en los cuales también se les van a dar obsequios, van a haber concursos, para que terminando ese pequeño evento, digo pequeño porque va a tardar aproximadamente 60 minutos, terminando ese evento concluimos con que, con que se les va a hacer la invitación por medio, perdón, de nueva cuenta por los personajes, para que pasen al auditorio de aire libre del año universitario a disfrutar de un concierto que nos va a brindar la Orquesta de Cámara del Ayuntamiento de Campeche con canciones de Cricri. El final, para nosotros, lo que es igual, tanto las familias como los niños, principalmente, son los que nos dan vida al parque, son el motivo de existir del parque.